Jornada de básquetbol aquí en el Lobo Dome y el primero de esta serie le pertenece a los venados de Mazatlán, 91-85 resultado final, unos venados de Mazatlán que desde el primer periodo empezaron a escribir la historia con un ataque despiadado, 30 puntos para los venados, el primer periodo lo ganaba Mazatlán ya 30-18, unos zonkis que intentaron en la segunda mitad del encuentro Lázaro Peinado, pero al final de cuentas Mazatlán supo poner las condiciones en el momento adecuado. Un juego muy intenso el que se vivió aquí en el Lobo Dome, el último cuarto lo gana el equipo de Mazatlán por 23-22 para llevarse el triunfo 91-85 y las estadísticas del juego muy interesantes en cuanto a tiros de campo del 60-33 para el equipo de Mazatlán, 64-33 para el equipo de Tijuana en cuanto a tiros de 2 puntos de 40-26 para el equipo de venados, para el equipo de zonkis de 44-28, en tiros de larga distancia de 27 para el equipo de Tijuana de 25, en tiros de castigo de 21-18 para el equipo de Mazatlán, para el equipo de zonkis de 19-14, rebotes 37 para el equipo de Mazatlán, 17 para el equipo de zonkis de Tijuana, asistencias 18 para Mazatlán, 17 para el equipo de zonkis de Tijuana. Y en el caso de los puntos de forma individual, el mejor en el juego fue el número 10, el capitán de venados Javier Guay con 29 puntos, el mejor de Tijuana fue Cameron Mitchell con 27, Runo estuvo 17 y Jerry con una buena jornada de ofensiva con 15 por parte de Tijuana, estuvo también Wester e intentando también el brasileño Dos Santos, Sin embargo, los primeros 5 minutos del primer periodo, prácticamente los zonkis estuvieron ausentes, ya en la segunda parte del juego, Tijuana empezó a despertar, una buena jornada reitero de Cameron Mitchell, empezó también a embalarse el asunto con Alex Williams, empezar a ser ofensivo también para Joshua Wester, Sin embargo, no le alcanzó el tiempo a los zonkis, venados de Mazatlán con ello da un golpe de autoridad en la mesa y con esto se pone un juego cero en la serie, para mañana tendrá la posibilidad de poder amarrar su primer serie en la campaña, pero por lo pronto Mazatlán ya jugando arriba de 500, se queda con récord de 4 ganados, 3 perdidos, la escuadra de Tijuana se queda ya con récord de 7 ganados, 2 perdidos, el equipo de Astro ya ganó, así que mañana los dos equipos estarán en la parte alta del stand-in de esta Cibacopa 2024, pero venados de Mazatlán teniendo también un muy buen cierre de juego, y con ello Fernando Tulo Rivero, Lázaro Peinado, pues mostrando lo que llegó como discurso, ya lo está aplicando en la duela, un equipo muy intenso y eso le permite a Mazatlán igualar serie la semana anterior contra Rayos, y ahorita tener la posibilidad de mañana, en caso de una victoria, conseguir la serie también. Así es, efectivamente, pues como bien lo dices, un juego muy intenso, así es como lo manifiesta el eslogan de este torneo de Cibacopa, la liga profesional más intensa de México, se viven grandes jugadas, emocionantes, juegos aquí en este torneo de Cibacopa, donde se vive una gran intensidad, donde la familia viene a divertirse aquí en el Lobodón, y aquí estamos viendo todavía como venían los ataques de los Zonkis, Williams al último poniendo la intensidad con esos tiros de tren, sin embargo, el reloj ya no permitiría más tiempo, reacción para los Zonkis, y con ello, la victoria para Mazatlán, 91-85. Saludos amigos de Cibacopa en Megacable. Saludos amigos de Cibacopa. Saludos amigos de Cibacopa. Saludos amigos de Cibacopa. Saludos amigos de Cibacopa. Saludos amigos de Cibacopa.